Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Yul Rodríguez, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como todos saben, estamos en verano y estos días tan calurosos lo que nos provoca es tomar cosas súper refrescantes y frías. Por acá tengo una patilla, unos trozos de patilla congelados y les voy a enseñar a hacer dos cosas el día de hoy con esta patilla. Clado desgranizado de patilla y limonada con patilla. Es súper fácil, pero en esta temporada es perfecto porque está haciendo un calor horrible y te va a encantar. Así que quédate, vamos a empezar. En este canal vas a ver tips de belleza, cambio de hábitos, recetas saludables y todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento. Si te interesa este tipo de información, te invito a quedarte, a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos los videos que estaré subiendo. Por acá tenemos unos trozos de patilla previamente congelados, ok, que los congelé de ayer para hoy. Tenemos lima o limón. Tengo por acá un poquito de jengibre. Esto es opcional si lo quieres utilizar. Si no lo quieres utilizar, simplemente no se lo colocan, ok. Tengo unos vasitos de estos que están súper lindos, donde vamos a colocar la limonada. Lo primero que vamos a hacer es procesar la patilla. Para hacer el cronizado de patilla solamente le vamos a colocar un poquito de limón que exprimimos. Solo para que le dé un saborcito un poco más rico, ok. Le vamos a colocar edulcorante. Pueden endulzarlo con edulcorante o con miel. Aquí tengo las dos opciones. A mí me gusta más el sabor del edulcorante. Entonces por aquí tengo el cilantro triturado. Y lo vamos a usar. Aquí lo voy probando y le agrego un poquito más de limón porque me gusta un poquito más ácido. Eso depende de ustedes. Aquí ven cómo va quedando la textura de granizado. Miren el color, qué belleza. Bueno, y es así de fácil. Luego lo sirven en una copa con un saca bocado de helado. Miren qué belleza el color y no les puedo explicar el sabor que tenía. Y lo decoran con una rodaja de limón y listo. Ahora vamos a hacer la limonada con patilla. Por aquí tengo el zumo del limón. Lo vamos a colocar. El zumo de dos limones. Le vamos a colocar una bola al lado. O si quieren colocar una bola de helado de patilla. Si no, le pueden colocar la patilla compilada de una vez. Ok. Aquí vamos. Le vamos a colocar más hielo. Colocar medio vasito de agua. Medio. Ahí. Le vamos a colocar el edulcorante. Y le vamos a colocar un poquito de ralladura de jengibre. Pero igual esto es opcional. Si ustedes no se lo quieren poner, no se lo coloquen. A todo el mundo no le gusta el sabor del jengibre. A mí porque como es limonada y es tomado, quiero que me dé un poquito de picor en la garganta. Entonces le voy a poner un poquitico nada más. Miren. Esto es lo que le voy a poner. Una fíjica. Que es como un cuarto de cucharadita. Solamente para que le dé ese saborcito picoso. Ya. Eso es todo. Ahora lo vamos a colocar. Para licuarnos más. Se va a quedar mucho más líquido porque es una limonada. Esto es todo por el día de hoy. A ver, vamos a probar cómo quedó esto. Dios. Esto quedó divinísimo. Esto quedó delicioso. No, no, no. No les puedo explicar lo rico y sabroso y además refrescante que quedó esto. Vale, chuparse los dos. Vamos a probar por aquí el helado. No sé con cuál quedarme. Los dos están riquísimos. Esto está delicioso. Bueno, mis amores. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya vieron que es súper fácil hacer un granizado de patilla. Y una limonada con patilla. Esto es lo más rico y refrescante que yo me he tomado en toda mi vida. De verdad, los invito a hacerlo. Si lo hacen, compartan por favor conmigo que lo hicieron. Está tan rico. Está tan rico. Y está así tipo cóctel. Por ejemplo, este de limón. Uf. Le pueden agregar un poquito de vodka y no les quiero ni contar lo que es esto. Antes de irse, por favor, no olviden darme amor. Compartir este video con todos tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.